¡Suscríbete al canal! Subí al tren mi amado bestia con un sinfín de penas Como mi equipaje en la vida que yo llevo No conocí la modestia y con práctica fue Que me escribí un buen mensaje, no tenía un lineamiento Más camino en diagonal, en cartas de amor también Hay un mensaje subliminal, mi amor no era tan crudo Pero algo salió mal, no ababa tu voz Sino a tu lenguaje corporal, observé Que el amor es lo que no te determina Tus besos veneno y yo actuando como un suicida Te volviste asesina en vez de amor de mi vida Tus medias no eran de seda, pues ya probé esa bebida Pues ya probé esa bebida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!